Debido a que se mantiene la crisis sanitaria tanto internacional como nacional, la economía no se dinamiza, afirmó el economista Gerson Salgado. Bueno, en aspectos económicos, la economía no muestra signos de mejora porque seguimos a nivel internacional con la crisis sanitaria que no ha permitido despegar tanto el comercio como el turismo, que son dos aspectos que dinamizan la actividad económica a nivel tanto local como a nivel internacional. Lo que de alguna u otra manera pudiera afectar el flujo de efectivo que pudieran recibir las empresas ya para las épocas navideñas. Dado que aún cuando los que todavía gozan de un trabajo podrán recibir su aguinaldo, este no se destinará a las actividades tradicionales como recreación y ocio que muchas veces los hogares la destinan durante esos tiempos debido a las restricciones sanitarias que uno mismo se ha autoimpuesto, lo que de alguna u otra manera afectará a las empresas, querramos o no. Salgado dijo que en términos de remesas podrían mejorar para los nicaragüenses en los próximos meses, el cual oxigenaría un poco los hogares empobrecidos. Y en aspectos de remesa, aunque últimamente durante los dos últimos meses las economías que más han recibido inmigrantes como son Panamá, Costa Rica, Estados Unidos y España, de parte de nicaragüenses han venido poco a poco abriendo sus economías, lo que de alguna u otra manera beneficiará a estos nicaragüenses que se encuentran allá y a sus familias que se encuentran acá porque podrán empezar poco a poco a recibir dinero nuevamente. Siempre, nunca será con la misma cantidad o el mismo flujo que se recibía previo a la pandemia, ¿verdad? Pero de alguna u otra manera estos pudieron oxigenar la economía nicaragüense a partir de que se empiecen a retomar los trabajos los nicaragüenses que se encuentran en el extranjero. Un poquito para los hogares que dependen de remesas y cierto oxígeno a fin de año para las empresas debido a la guinaldo, pero no tanto como que si no hubiera pandemia, por las mismas restricciones de movilidad que se ha impuesto a la población para evitar salir afectada a su humanidad. Para Noticias 12, Castalia Zapata.